Llega recurso de bien pesca para los pescadores del Golfo de Santa Clara, quienes sufren una temporada económica precaria por la cancelación del agua mala, viendo mermada no solo su principal actividad económica, sino también el flujo de dinero a cada rincón y negocio del poblado. No esperamos esto, y al final ahorita hay familias del Golfo que se están pasando muy difícil, yo te puedo decir que la mayoría de la comunidad... Es por esta situación que líderes pesqueros llaman a las autoridades a presentar algún proyecto temporal que les ayude a subsistir hasta la llegada de la temporada de camarón, con el cual esperan puedan reactivar su economía. ¿Cómo o qué implementar algo emergente para la comunidad del Golfo, para que de una forma pasara estos meses, que es julio y agosto, y parte de septiembre, para el camarón? Es por esto que en días pasados el Ayuntamiento visitaba el Golfo de Santa Clara para proponer iniciativas, tales como el tianguis a la entrada del pueblo, la colocación de una maquiladora e información sobre apoyos federales. También les comenté de los apoyos que se tienen por medio de Zagarpe, que se van a vencer para el sector pesca en el día último de este mes. El apoyo que ha llegado por parte de Bien Pesca consta de 9 millones de pesos, distribuidos entre 1.200 personas a través del Banco del Bienestar. Este apoyo será dado en una única exhibición, siendo no una solución, pero sí un alivio temporal para los habitantes. No va a dejar de ser ni San Felipe, ni Santa Clara, ni Puerto Peñasco, comunidades pesqueras que así nacieron y así van a morir. Se esperan más acciones para poder apoyar al poblado costero, que representa un gran valor no solo económico en los buenos tiempos, sino también turístico y cultural para la región. Juan Padre Anibar, Meganoticias.